Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina. Hoy vamos a preparar unas riquísimas costillejas adobadas. Así que vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello. Para estas riquísimas costillejas adobadas necesitamos unas costillejas, cebolla en polvo, ajo en polvo, orégano, pimentón dulce, si queréis también podéis añadirle un poquito de pimentón picante, que no es mi caso, eso ya va a gustos. Tenemos romero, pimienta recién molida, sal y aceite. Ya sabéis que los ingredientes y las cantidades las tenéis abajo en la descripción del vídeo. Bien, pues vamos a comenzar. Antes de empezar quiero deciros que abajo en la descripción esta vez no dejaré cantidades, dejaré los ingredientes solo, porque las cantidades más o menos van a gustos. Si queréis más cebolla para desearlo con más cebolla, más cebolla, si queréis comernos, comernos, eso ya va a gustos todo. Bien, pues vamos a coger las costillejas que ya están partiditas, como veis, y las vamos a echar a un bol. Esta receta hay que hacerla con tiempo, yo os recomiendo de un día para otro, para que se macere bien y coja más sabor. Bien, una vez tengamos las costillejas echadas, vamos a coger la sal lo primero, y las vamos a salar, a gustos, como siempre. Le podemos dar la vuelta si queréis y volver a salarlas. O alguna así por debajo que no le ha caído sal. Eso ya depende de las cantidades que hagáis y lo grande que sea el bol. Le echamos un poquito más de sal. Para mí está perfecto. Con esto terminamos. Ahora vamos a coger la pimienta. Y vamos a echar pimienta recién molida. Si queréis echar pimienta ya molida, eso también va a gustos. Pero a mí me gusta más el sabor de la pimienta recién molida. No os preocupéis si se echa todo por encima, porque luego lo vamos a remover todo bien. Ahora le echaremos las hojitas de romero. Que si queréis el romero puede ser seco de este que se compra en el Mercadona o en cualquier otro supermercado, como la cebolla seca y el ajo en polvo. Yo en este caso le he echado un poquito de romero, porque el sabor de romero es intenso. Ahora le vamos a echar cebolla en polvo. Ajo en polvo. El pimentón que lo vamos a echar con una cucharita. Yo como he dicho en mi caso, el a pimentón dulce. Voy a echar así como unas dos cucharaditas y media. De estas de la leche, de toda la vida. Y vamos a echar también orégano al rosto. Orégano voy a echar así como una cucharada o cucharada y media. Me voy a echar más bien cucharada y media. Y ahora llegó el momento de echarle el aceite. El aceite es para que empape todo bien. Y podemos coger una cuchara o remover la mano. Yo primero lo voy a remover con la mano. Perdón, con la cuchara. Y después lo removeré con la mano. Eso sí, tiene que estar siempre las manitas bien limpias. Veis, no se remueve igual. Entonces os recomiendo, os recomiendo que cojáis y lo remováis con la mano. Os recomiendo también que esto lo hagáis en un tape que tenga tapadera. Que luego no le pongáis papel film. Porque si tiene tapadera, aguanta mejor los sabores. No se va el olor ni nada. Siempre las manitas bien limpias. Que es lo importante de la cocina. Una vez que veamos que si algo vemos que le falta, pues le restregamos bien. Y ahora, cuando esté todo bien removido y bien mezclado, vamos a poner, como he dicho, la tapadera. Por eso es mejor siempre un tupper con tapadera que papel film. Que se conservan mejor los olores, los sabores. Y se conserva todo aquí mejor. Y se quedará hasta mañana. Y mañana lo cogeremos y lo freiremos. Así que vamos a guardarlo en la nevera. Un mínimo, a ver, lo podéis hacer en unas 4, 5, 6 horas. Pero tendrá más sabor de un día para otro. Así que yo en mi caso, vamos a guardarlo en la nevera de un día para otro. Ya han pasado 24 horas. Así que vamos a hacer nuestras costillejas. Que como os dije, si queréis podéis hacerlas en 3 o 4 horas. Pero cuanto más tiempo pase, más sabor tendrá. Mirad el adobadito. Madre mía, que aroma suelta. Que rico está. Que esto tiene que estar, vamos, tremendo. Pues ahora vamos a poner una sartén con aceite a calentar. Y cuando esté caliente añadiremos las costillejas. Una vez el aceite de la sartén esté caliente, hemos añadido las costillejas. Y cuando empiecen a tomar color por una cara, le daremos la vuelta. Y dejaremos que se hagan por la otra cara. Y cuando por la otra cara estén también doraditas, las sacaremos a un plato aparte. Y estas costillejas estarán para chuparse los dedos. Como ya están doraditas por una cara, le vamos a ir dando la vuelta. ¿Veis que tono más doradito han cogido? Mmm, que aroma están soltando. Si le ponemos una tapa es mejor, porque así se queda, se imprenan los sabores ahí dentro. Y no salen los sabores, los olores para afuera. Además, se hace muchísimo mejor y más rápido. Y listas nuestras costillejas adobadas. Están listas. Están desprendiendo un olor en la cocina. No me resisto más a catarlas. Madre mía. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo que os he grabado. Si es así, dadle un super me gusta. Suscribíos al canal y pasad por mi página y estarán Cocina con Cristina. Allí encontraréis todas las recetas que hago. Y si queréis alguna receta, solamente tenéis que dejármelo en los comentarios o en Instagram. Cocina con Cristina. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Chao!